Los 5 mejores calcetines de skate, descubre los mejores para ti. He comprado los calcetines deportivos Bitsocks de bambú para hombre y estoy muy contento con ellos. Son muy cómodos y me mantienen los pies frescos durante todo el día. Me gusta que sean antiampollas y estén hechos con materiales de alta calidad. Estos calcetines tienen un gran diseño vintage, y se ven muy bien con mis zapatillas de skate. Además, me encanta que vengan en un paquete de tres pares. Son una excelente compra y los recomendaría a cualquiera que busque unos calcetines deportivos duraderos y cómodos. Los American Socks American Pride 2 son unos calcetines de deporte de media caña con un estilo retro y moderno. Son cómodos, resistentes y se adaptan muy bien a mis pies. Me gusta mucho el diseño de rayas y los colores. Son perfectos para hacer deporte, ya que me protegen los pies del sudor y los mantienen frescos. Además, los materiales son de buena calidad y duran mucho tiempo. Me encanta que sean fabricados en Barcelona. Estoy muy contento con mi compra. Los recomiendo. He comprado estos calcetines American Socks para usarlos en mis actividades deportivas y me han sorprendido gratamente. Están hechos con algodón de la mejor calidad y son muy suaves al tacto. Me encanta el diseño de rayas hasta la rodilla, que me da un look moderno y deportivo. Además, me siento muy cómodo con ellos puestos, ya que se ajustan perfectamente a mi pierna. Los he usado para correr, andar en bicicleta, hacer crossfit y para ir al gimnasio y me han proporcionado un gran confort. Estoy muy satisfecho con esta compra, realmente recomiendo estos calcetines American Socks para cualquier actividad deportiva. He estado usando los calcetines American Socks Mid-High durante un par de semanas y me encantan. Son cómodos, transpirables y duraderos. El diseño clásico de rayas es muy atractivo, y me encanta la sensación de los materiales. Estos calcetines son perfectos para actividades deportivas como running, ciclismo, bicicleta, crossfit, skateboard o gimnasio. Los recomiendo a cualquiera que busque un par de calcetines deportivos de buena calidad a un precio razonable. He estado usando los calcetines Vans M Classic Crew, 6-5, desde hace unos meses y estoy muy contento con ellos. Me gusta el diseño clásico y el color, que combina con todos mis zapatos. La calidad es excelente, son muy cómodos y duraderos. Me gusta que sean transpirables para que mis pies no se sientan abrumados. El precio es bastante asequible para la calidad que ofrecen. Los recomiendo a todos los que busquen unos calcetines de calidad que sean cómodos y duraderos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.